Hola mis queridos alumnos de noveno grado, bienvenidos a su clase de matemática. Espero en Dios y se encuentren con bien. Este día vamos a estudiar el tema trinomios factorizables que no son cuadrados perfectos. Factoricemos el trinomio 10x al cuadrado más 23x más 12. Acá tenemos la solución y como primer paso vamos a describir nuestro primer término que es 10x al cuadrado y vamos a obtener el producto de ello. El producto de 10x al cuadrado es buscar unos números en las tablas que al multiplicarlos nos den como resultado 10x al cuadrado. En este caso vamos a describir 2x por 5x que nos dan como resultado 10x al cuadrado. Pero también lo puedo describir en los mismos números de forma diferente, colocando el 5 primero y luego el 2. 5x por 2x también nos dan como resultado 10x al cuadrado. Y podemos también obtener el mismo resultado multiplicando 10x por x o x por 10x. Muy bien, cuando ya hemos obtenido los productos de nuestro primer número, vamos a tomar el tercer número y colocamos 12. Si pueden observar, no tomé el 23x, sino que el tercero que es 12. El producto de ello, vamos a multiplicar 1 por 12 y 12 por 1 nos da resultado de 12. Pero también podemos tomar 12 por 6 y 6 por 2 que nos da resultado de 12. También 3 por 4 o 4 por 3 y vamos a obtener el mismo resultado de 12. Ahora que ya encontré todos los productos, que al multiplicarlos nos dan este resultado, vamos a escribir nuestro segundo término que es 23x. Y lo escribimos en tercer lugar. La suma de los productos. Ahora necesito una pareja de productos de 10x al cuadrado y una pareja de los productos de 12. Y acá voy a ver cuál me funciona. Tengo que ir buscando, tengo que ir jugando con estos números. En este caso, yo tomé 2x, que es del primer término, y tomé también este 4, que es del número 12, más este 3, porque tenemos que tomar una pareja. Este 3 y 5x. Muy bien. Ahora vamos a ver si esto de verdad nos funciona. 2 por 4 es igual a 8. 8x más 3 por 5x es igual a 15x. 8x más 15x es igual a 23x. Por lo tanto, esta respuesta sí está correcta, porque me dio el mismo resultado que tengo acá. Y eso es lo que tengo que ir buscando. Que al multiplicar estos números y sumarlos, me dé el resultado que tengo acá, que es del segundo término. Muy bien. Ahora, entonces decimos que 10x al cuadrado más 23x más 12 es igual a los términos que encontré acá. Colocamos 2x más 3 y entre paréntesis 5x más 4. Y esos son los dos que yo encontré. Entonces, apliquemos la siguiente fórmula. Vamos a obtener este mismo resultado aplicando esta fórmula. Y ahí vamos a ver si los números que yo tomé están correctos. Y si no, pues los tengo que corregir si no me da el mismo resultado al aplicarlo en la fórmula. Para el ejemplo, 10x al cuadrado más 23x más 12, que es el mismo que estábamos observando. Así que tenemos que A en este caso, A va a equivaler a 10, B es igual a 23 y C es igual a 12. Ya que tenemos ordenados nuestros valores de las letras, vamos a sustituir cada uno de ellos en la fórmula que acá nos dan. Y colocamos menos B, B equivale a 23. Entonces, colocamos el número 23, el signo más, la raíz cuadrada. Y colocamos B al cuadrado, que es igual a 23 al cuadrado, menos 4 que ya nos da la fórmula. El valor de A, que en este caso es 10, lo colocamos en paréntesis. Y el valor de C, que en este caso es 12, también lo colocamos en paréntesis. Muy bien, todo esto va a ir dividido por 2, que ya nos da la fórmula, no lo tenemos que cambiar, porque este número ya nos lo da. Y A, que equivale a 10 en este caso. Muy bien, ahora vamos a bajar el menos 23 más, dibujamos siempre la raíz cuadrada, y obtenemos la respuesta de 23 al cuadrado, que es igual a 529. Menos 4 por 10 es 40, por 12 es 480. y colocamos así de esta manera, entre 2 por 10, que es igual a 20. Muy bien, lo vamos a continuar acá, y colocamos el menos 23 más raíz cuadrada, y realizamos esta pequeña resta. 529 menos 480, que es igual a 49, entre 20. Luego, colocamos nuevamente el menos 23, más, acá vamos a obtener la raíz cuadrada de 49, que es igual a 7, entre 20. Luego esto nos quedaría, menos 23 más 7 es igual a menos 16, entre 20. Y acá nos quedaría el signo menos, y vamos a simplificar. Mitad de 16 es igual a 8, mitad de 20 es igual a 10, mitad de 8 es igual a 4, y mitad de 10 es igual a 5. Como pueden observar, ya los números son diferentes, este tiene mitad y este quinta, por lo tanto ya no puedo salir, y mi respuesta me quedaría 4 sobre 5. Muy bien, esa es la respuesta que yo obtuve. Así que, ese 4 sobre 5, yo lo voy a cambiar, y lo voy a poner de esta manera, y es 5x más 4. ¿Cómo pueden observar? Acá me dio como resultado 5x, pero también tengo un 4. Entonces sí me van a funcionar esos números. Para el otro factor es más fácil, 10x al cuadrado es el producto de 5x, por 2x. Acá vamos a colocar los factores que utilizamos, o sea, los productos que utilizamos para obtener este resultado. En este caso yo tomé esta pareja, así que esta pareja es la que yo voy a describir acá. De 12 el producto es D, y en este caso de 12 yo tomé este 4 por 3. Y eso es lo que vamos a describir. 4 entre paréntesis, por 3. Luego el otro factor es 2x más 3. Y lo vamos a describir. 2x más 3. Entonces, 10x al cuadrado más 23x más 12 es igual a 2x más 3 y 5x más 4. Muy bien. Acá es el mismo procedimiento que yo hice en lo primero. Como pueden observar, son los mismos números, solo que ordenados de forma diferente, pero me darán el mismo resultado. Así que, solo tomé el factor que acá tenía, que es menos 4 sobre 5, pero acá lo puse en forma positiva. y luego, como ya tengo este 5x más 4, que es estos dos, solo coloqué 2x más 3, que son estos dos términos. Y es lo que utilicé. Estos dos y estos dos términos son mi respuesta de esta ecuación. Como tarea, les quedará resolver los ejercicios 1 y 22 de la página 42 de nuestro libro de matemática. Solo son dos ejercicios, el 1 y el 22. Son los únicos que van a hacer como tarea. Espero que hayan entendido. Pueden encontrar más ejemplos en el libro también para irse guiando por ellos. Y si no, pues me pueden escribir y yo con gusto les voy a ayudar. Que Dios me los bendiga. Pasen un día.